Vamos a darle la palabra a la diputada vicepresidenta de la Asamblea Nacional y también miembra del alto mando político de la Revolución Blanca y Caut. Muy buenas noches, presidente Nicolás Maduro, compañeros de la Revolución Bolivariana y los señores de la oposición y sobre todo a quienes nos acompañan hoy en este esfuerzo de construir un espacio de diálogo y de paz. La verdad, voy a coincidir con el diputado Borges sobre que hay una imposibilidad de tener democracia si hay miedo y por eso creo que la intención de quienes han creado toda esta agenda de terrorismo en nuestro país es la de traer el miedo, el odio para destruir la democracia. La democracia que nosotros como pueblo hemos logrado, la democracia que nos ha permitido efectivamente, porque es una democracia verdadera, la democracia del pueblo, la democracia en este caso que contempla nuestra Constitución, democracia participativa y protagónica, no la democracia representativa. Y ahí voy a hacer mención a lo que decía el diputado Ramos Alup. Él hablaba que hablar de revolución es contra la Constitución, que eso no está en la Constitución. Yo recuerdo que por muchos años se vanagloriaba a Acción Democrática de haber hecho la Revolución de Octubre, que fue un golpe de Estado brutal y que le causó mucho dolor a este pueblo, que fue el golpe contra un demócrata, porque Medina Angarita había sido un hombre demócrata y estaba culminando su proceso y ahí dieron un golpe brutal, que desencadenó después en dictaduras, en violencia. Así que no entiendo la postura del señor Ramos Alup, pero puedo decir que nosotros sí queríamos una revolución y este pueblo quiso una revolución y por eso logramos esta democracia verdadera, participativa y protagónica. El señor Ramos Alup hablaba de que era imposible hablar de socialismo porque no estaba en la Constitución, pero nosotros vivimos no solo un feroz capitalismo, capitalismo dependiente y brutal, además se vanagloriaban de su capitalismo y luego lo llevaron a una fase superior, que fue imponer su paquete de medidas neoliberal y le parecía que eso era profundamente constitucional. Nosotros sí queremos construir un socialismo, el socialismo bolivariano que es profundamente democrático, que es indígena, que es afrodescendiente, que es obrero, que es de campesinos y campesinas, que es un socialismo para la vida, para el amor, que es nuestro y lo estamos construyendo, que está ligado a la solidaridad, a la cooperación y a la búsqueda de la justicia y la igualdad entre el pueblo. El señor Ramos Alup hablaba de que la hegemonía era una mala palabra. Sí, nosotros enfrentamos a la hegemonía burguesa con la hegemonía del pueblo. Creemos que debe haber hegemonía de la democracia, creemos que debe haber hegemonía de la diversidad, que no podemos seguir en la dictadura de quienes nos llevaron a la muerte, al odio, a la exclusión, a lo propio a nuestro pueblo. También le parecía muy ofensivo al señor Ramos Alup que nosotros habláramos de unión cívico-militar, pero nosotros creemos profundamente que para garantizar la paz y la democracia, la Fuerza Armada no puede estar dependiendo de los intereses de un imperio extranjero, que nuestros soldados, que nuestras soldadas, que nuestro ejército no se puede formar en la Escuela de las Américas para asesinar a su pueblo, que tiene que estar unido a su pueblo, y además eso es parte de nuestra historia patria, porque quienes nos dieron la independencia fue el pueblo que se hizo soldado para garantizar la independencia de esta república. Nosotros creemos que es indetenible para América Latina que haya unión cívica y militar para que más nunca haya un Pinochet, para que más nunca haya un Stroessner, para que más nunca se someta a los pueblos por la voluntad de militares que creen que el pueblo es simplemente una masa que debe ser controlada porque están al servicio de los poderes oligárquicos, de poderes extranjeros o de los poderes económicos. Nosotros sí creemos que el pueblo debe ser, estar unido, pueblo uniformado, el pueblo civil para construir la patria que queremos. Nosotros, me sorprendía cuando el diputado Borges hablaba y decía nosotros sí queremos que siga caliente la calle, no queremos enfriar la calle. ¿Y cuál calle está caliente? ¿De qué está hablando? Porque no están protestando, Julio Borges, no sé si usted está hablando de qué muchacha, pero no están protestando en los pueblos, están protestando en urbanizaciones de clase alta secuestradas donde se han talado árboles, donde se han asesinado animales, por no decir de los francotiradores, que han asesinado y disparado también contra los cuerpos de seguridad, pero que sobre todo han sido, han hecho actos violentos contra aquellos que quieren quitar la guarimba. Entonces cuando está hablando de que es por pobreza, o por hambre, uno no entiende cómo queman camiones con toneladas y toneladas de alimento. Cuando está hablando que es por el derecho a la educación, porque son universitarios, uno no puede entender cómo queman universidades, cómo es posible que a alguien se le ocurra quemar universidades y que hayan allí estudiantes. Eso es imposible, eso no puede entenderse. Que estén diciendo que efectivamente están protestando por el derecho a expresarse y resulta que en el mundo, en el planeta, no hay ahorita más comunicación difundida a través de las redes, a través de los medios, a través de la gran media internacional, que la satanización y la mentira sobre Venezuela. Se han pasado miles y miles de imágenes que corresponden a Siria, a Ucrania, a Chile, a España, y dicen que es Venezuela. Es la mentira lo que ha prevalecido en esa estrategia comunicacional que lo único que pretende es generar incertidumbre, desesperanza, odio y miedo. Yo creo en la paz, creo que el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es extraordinario y vamos a lograr el objetivo. Creo que efectivamente el pueblo venezolano quiere paz, quiere paz y la vamos a lograr, pero esperamos que haya razón, conciencia, un hálito de luz que permita que la dirección de la oposición deslinde del terrorismo, deslinde del odio y que empiecen a construir de verdad un espacio de oposición en democracia, de oposición democrática. Lo necesita el país, lo necesitamos todos, porque es necesario poder establecer nuestras diferencias, poder confrontar nuestras ideas, pero nunca puede seguir siendo, puede plantearse la idea de confrontar ideológicamente, pero en el marco de un escenario de sangre, de terror y de violencia. Creo que la derecha, esta oposición, sabe que no puede tomar el poder por la fuerza, porque este es un pueblo profundamente consciente, es un pueblo organizado y es un pueblo profundamente democrático. Y en todos los escenarios, desde el golpe de Estado de abril, desde el paro petrolero, desde las guarimbas, desde los paramilitares de la finca Dactari, o lo que se hizo el 15 y 16 de abril del 2013, con 11 muertos, o lo que han desplegado, ninguno de esos escenarios ha dado resultado. Lo que creo que están pretendiendo hacer no es tomar el poder, están pretendiendo llenarnos de guerra y de muerte, y creen que es posible una guerra entre los venezolanos. No va a haber guerra entre los venezolanos. Por más paramilitares colombianos, por más mercenarios árabes, por más mercenarios asiáticos, por más intentos de sembrar odio, nosotros vamos a vencer. La paz se va a dar y esperamos que tome conciencia este sector de la oposición que hoy ha tenido la valentía, porque sé que es un acto valiente estar sentándose aquí, porque sé que la derecha es capaz de tomar acciones contra ustedes, pero que han tenido la valentía de sentarse. Entonces también asumamos conscientemente que para hablarle a este pueblo hay que hablar con honestidad, con verdades, con transparencia, y no pretender escabullirse de alguna manera de las responsabilidades. Si no condenamos la violencia, somos responsables de ella. Muchas gracias, Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!